muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de overwatch estaba precisamente grabando overwatch el evento estaba grabando cositas de las skins cuando de repente yo tengo las notificaciones habilitadas en el teléfono y me ha llegado unas notificaciones de overwatch y digo en twitter y digo que raro todo esto una notificación conociendo ya las skins de los personajes y habiendo publicado y todo y tal muy raro he terminado de grabar una cosa que ya os subiré mañana porque lo estoy subiendo hoy otra cosa y de repente he entrado en twitter y he visto lo que había y si me he quedado loco os vais a quedar loco hay un nuevo mapa en el ptr el ptr ahora mismo está muerto os voy a dejar una partida que no es partida es decir simplemente perdonarme me he puesto a dar vueltas por el mapa a ver el mapa vale me he puesto literalmente a dar vueltas por el mapa y si un nuevo mapa todos contra todos de ocho jugadores combate a muerte en cane zaka consigue la puntuación más alta el héroe más letal gana las reglas del mapa es mapa kane zaka jugadores 8 y el primero en conseguir 20 asesinatos un 8 jugadores un todos contra todos de toda la vida vale y nada os voy a dar con la partida que realmente ya os digo no es una partida es simplemente estoy por ahí con mis personajes danzando para ver el nuevo mapa a mí me ha parecido bien me ha parecido muy grande no lo he disfrutado o no voy a traer una partida traer jadeando porque es un mapa que ahora mismo en el ptr no hay nadie es decir esto nos ha cogido de sorpresa mucha gente y estoy en europa y no hay ni perry así que bueno si os gusta el vídeo espero que suscribáis que compartáis para que pueda llegar a más personas y como siempre os digo perdonarme la iluminación que estoy preparando el setup y pues eso suscribiros para más contenido que dentro de nada ahora se viene la blitz con se vienen más contenidos de obras se vienen muchas cositas y nada compartir suscribiros que a mí me ayuden muchísimo nos vemos en los próximos vídeos estamos cerquita de los 2.000 muchísimas gracias a todos adiós bueno vamos de tranqui primero a ver el mapa vale ahora intentamos luchar y tal pero en principio vamos a ir de tranqui para conocer un poquito el mapa no quiero no quiero pelear me quiero pelear loco que quiero ver el mapa a ver tío eres un pesadillo quieres que peleemos o qué déjame ver el mapa loco que quiero ver el mapa nuevo tío que no quiero que no me apetece pelear que me apetece ver el mapa dar una vuelta se ve bastante grande no para ser 8 no me gusta porque está guapo eh está guapo está muy guapo no bad te pueden meter por abajo what te pueden meter por abajo te pueden meter por arriba aquí en medio un pack un paquete grande un pack grande pues está chulo eh está muy guapo eh ¿podría saltar? sí vale aquí otro pack está bien es como un es verticalmente parece está muy guapo eh ¿podré subir? hostia tío que guapo loco joder y es grande eh es muy grande el mapa eh es muy grande el mapa tío muy grande por aquí está bien que puedo acceder por aquí detrás sí 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 se quita el loco es grande eh bueno vamos a hacer una kill ¿no? joder si es grande eh me ha molado tela eh me ha molado me ha molado tela bueno pues vamos a vamos a hacer algo está muy guapo eh me gusta mucho vale tengo la ulti que ahora voy a intentar esperar a que haya dos o tres y la tiramos pero está guapo eh ¿hay una sombra? no parecía que eso era una un traslocador qué guapo tío no esperaba yo bueno realmente ojo gente ojo gente que esto está ahora mismo esto es PTR ¿vale? esto no se supone que llegará se supone que llegará live ¿vale? eh estoy por cambiarme y trolear un poquito porque nos está reventando nos está reventando nos está reventando ah claro está desactivada por eco voy a voy a coger ahora cuando muera voy a coger otro para trolear un poco un genji o cualquier cosa así ya que lo que queríamos lo que quiero es ver el mapa y el mapa la verdad que me ha sorprendido no esperaba no esperaba yo que pesado es ese eco tío no deja disfrutar un poquito de la tranquilidad está guapo eh pero para conocérselo al principio últimamente no sé por qué no estoy matando a la gente yo que guapo tío me parece no esperaba realmente nada hasta la BlizzCon y a mí me han me han ganado me han que no es realmente tampoco lo que esperaba os lo digo ya que no es no es realmente lo que esperaba porque no esperaba un nuevo mapa de todos contra todos que realmente me da un poco igual ese modo simplemente los juegos cuando hay arcades y tal para quedar entre los cuatro primeros si quedas entre los cuatro primeros pues te dan la partida como ganada pero realmente el cobre es muy pesada tío la gente se pida porque es un mapa demasiado grande y si encima no estamos todos completos pero yo voy a poner voy a coger un Genji y me voy a poner a danzar voy a coger un Genji y me voy a poner a danzar por el mapa para seguir viéndolo no te puedes subir a los tejados es decir puedes hacer el amago pero te caes del tejado está bastante chulo muy grande que eres un pesado tío este eco este eco es muy pesado vamos a ir por aquí detrás está guapo lo que pasa es que es eso es muy grande la gente se está viendo porque se aburre en el PTR no había absolutamente nadie me ha costado encontrar partida lo más grande a ver tío eres un poco pesadillo ¿eh? ¿puedo? ¿subir? no, no se puede subir está guapo ¿eh? no es malo ¿sabe? no eres malo compadre vamos a ver si puedo subir aquí arriba también por probar cosillas que me llevo un coche loco hostia por la primera vez me he subido al coche está chulo está chulo me gusta me gusta no os voy a mentir realmente no es lo que esperaba ya os digo en el vídeo anterior bueno en el vídeo anterior no en el vídeo próximo os comento que voy a hacer un vídeo que voy a hacer un vídeo hablando sobre Overwatch ¿por qué no subo tanto Overwatch? y y os comentaré un poquito y os comentaré un poquito pues eso ¿por qué motivo no estoy subiendo mucho Overwatch? y este vídeo me ha sorprendido porque realmente estaba grabando otra cosa y cuando he visto que había metido en el PTR digo esto es lo primero un nuevo contenido que realmente para mí no es interesante ni relevante que para mí no es relevante ahora mismo un mapa de todos contra todos yo creo que la gente yo hubiera metido a lo mejor en el PTR el modo push o cualquier cosa de esa tío es muy pesado tío pesad la eco tío yo hubiera metido el modo push por ejemplo para calentar a la gente no lo sé no lo sé de verdad que hay algo aquí que no me termina de cuadrar pero aún así el mapa el mapa está chulo y ya os digo la gente en el PTR no había absolutamente nadie el PTR ahora mismo está literalmente muerto así que este es el mapa me tira de la partida pero nada gente esto es todo muchísimas gracias lo he dicho muchísimas gracias por el apoyo del canal nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 Gracias por ver el video.